cuando inviertas como yo invierte con next tv hola a todos bienvenidos a este tercer y último análisis del especial sobre la salida a bolsa de línea directa básicamente este análisis es una conclusión de los últimos datos que conocemos más la confirmación de los datos ofrecidos en los dos vídeos anteriores que básicamente confirman que el precio de salida o el primer precio de cotización debería ser un euro con 32 céntimos y que la salida bolsa tendrá lugar el próximo día 29 de abril es decir el próximo jueves dicho esto bueno pues básicamente confirmar que cuando será será este próximo día 29 con un precio de salida de un euro con 32 y lo importante es que podremos comprar tanto las acciones de portando las acciones de línea directa tan pronto como marque su primer valor en la sesión podría darse la circunstancia aunque es poco probable dado que es un listing directo con un precio establecido por el propio banco que va a poner a disposición de los inversores el prácticamente el 83% del accionariado porque sabemos que el 17% restante lo va a mantener bank inter como accionista respecto a la al cobro de los dividendos y que bueno pues podría haber aunque es poco probable una subasta de volatilidad dado el interés no sólo de los accionistas de bank inter que dispondrán de las acciones sino aquellos que no lo sean y que puedan comprar las acciones en la primera sesión del mercado porque sale a bolsa esto es un poco reiterar lo que ya conocíamos importante destacar que bank inter terminó de comprar el 100% de línea directa en el año 2009 le costó poco más de mil 100 millones de euros y durante estos últimos 12 años es decir del año 2009 hasta el este trimestre del año 2021 línea directa ha pagado por valor de mil millones de euros en dividendos a bank inter durante estos últimos 12 años el último dividendo ha sido un dividendo extraordinario de 120 millones para compensar la salida a bolsa por la parte o por la prorata correspondiente de este año de dividendos de línea directa que le corresponderían a bank inter y a partir de ahí bueno pues los parámetros clave son por un lado la solidez de línea directa en cuanto a sus resultados y evolución financiera no sólo a nivel de mercado sino la gestión financiera que se ha hecho de la compañía por otro lado bank inter también le interesa sacar a bolsa línea directa porque le va a permitir cumplir con los requerimientos de solvencia para la banca que requiere o que exige el banco central europeo mientras que línea directa de manera independiente su ratio de solvencia que es más particular para las aseguradoras y de hecho es incluso más exigente en el caso de línea directa ya veíamos que ese rato incluso pues alcanzaba niveles por encima del 260 por ciento cuando el ratio de solvencia para la banca está muy por debajo incluso por importes inferiores a la mitad de este porcentaje y también la rentabilidad del accionista que en este caso la media del sector de los seguros está en torno al 10 por ciento mientras que la última rentabilidad del accionista mostrada por línea directa en sus resultados del cierre del año mostraba una rentabilidad del 35% rentabilidad del accionista entiéndase de el beneficio neto de acuerdo entre el patrimonio neto esa rentabilidad del accionista es lo que nos da lógicamente el interés o el potencial que tiene en este caso línea directa de generar unos beneficios que al revertirlos hacia los accionistas supone que en menos de tres años el inversor ha podido prácticamente recibir o recuperar el importe invertido y que de ahí en adelante todo ya es rentabilidad libre entendamos la que a través del dividendo hemos hemos recogido la inversión y que de ahí en adelante el resto pues es dividendo y considerándolo a nivel de cuenta particular extraordinario por otro lado ese 17 por ciento que se va a quedar bank inter va a ser más un con carácter testimonial para seguir teniendo cierta vinculación con la compañía con respecto al pago de dividendos porque una de las características fundamentales es que línea directa pretende mantener la retribución por dividendo en torno al 70 por ciento es decir el 70 por ciento de los beneficios generados los va a retribuir a sus accionistas pero es que además la propia compañía estima que podría o que estaría valorando retribuir el 100% de los beneficios como dividendos algo que lógicamente supondría uno de los mayores atractivos para poder comprar la acción el primer día de negociaciones del próximo día 29 y por otro lado el sector de las aseguradoras en cuanto a la bajada de la siniestralidad por las campañas publicitarias de diferentes medios y de las propias aseguradoras para hacer hincapié en el tema de la reducción de los accidentes sobre todo en el ámbito de la circulación aunque línea directa también tiene seguros del hogar lo importante es reducir la siniestralidad en el ámbito de los accidentes de tráfico y precisamente esas campañas han tenido un efecto muy positivo que han permitido reducir los cortes los costes perdón por siniestralidad del sector con carácter general y que lógicamente le ha venido muy bien como hemos visto en los anteriores resultados de los dos vídeos anteriores en los resultados de línea directa tanto en el cierre del año 2020 como en los recientemente conocidos del primer trimestre del 2021 por otro lado porque puede ser interesante un poco valorando los aspectos fundamentales de la compañía pues ha tenido un beneficio neto un 26 por ciento más grande que el mismo importe del año o que el mismo periodo del año 2019 debuta con un per en torno al 12 en torno a 12 y 13 veces beneficios eso que quiere decir que está un 35 por ciento más barato que el ibex 35 y teniendo en cuenta que algunos sectores o incluso otras compañías del mismo sector cotizan a unos múltiplos más elevados lógicamente son menos atractivos porque el efecto multiplicador lo que revierte es que deberíamos ver una evolución en el precio mucho más elevada eso que quiere decir que en este caso línea directa genera unos beneficios con un potencial de observar de 12 a 13 veces el impacto de los beneficios en el precio de la acción mientras que otras compañías lo que tienen es un per mucho más pequeño porque prácticamente los beneficios descuentan el precio de la compañía por otro lado la compañía línea directa es líder en el sector asegurador por el ratio de solvencia que habíamos comentado y por el ratio de rentabilidad del accionista y además lo comentado con respecto a los dividendos que estima o que se ha comprometido a repartir el 70 por ciento lo que supondría en primer lugar esa cifra confirmada la mayor cifra de rentabilidad por dividendo de la bolsa española pero es que ha habido noticias durante estos últimos días que incluso lógicamente incluso podríamos pensar que tiene cierto carácter para tener atractivo para los inversores que quieran comprar acciones el próximo día del 29 aunque podría ser una realidad es que incluso pudiera distribuir el 100% de los beneficios directamente como dividendo es la más la salida a bolsa más grande y más interesante de todo el año en cuanto a que el resto de salidas a bolsa que tenemos en españa para el año 2021 están vinculadas con el sector de las renovables que recordemos que ha venido de haber pinchado y haber retrocedido con fuerza durante durante este primer trimestre del año y que el mayor número de empresas en el sector de las renovables las va a hacer que compitan entre sí y tendremos que prestar mucha más atención en particular en lo que viene siendo la temática de este vídeo con respecto a línea directa al ser una compañía que se va a incorporar a un sector donde no hay tantas compañías aseguradoras en el mercado español ni siquiera en el europeo va a ser la salida más interesante que tengamos en el ibex 35 y en el mercado español durante este año 2021 y por supuesto reiterando que la salida de bolsa es el próximo día 29 y que saldrá con un precio de un euro con 32 céntimos pues lógicamente cómo invertir recordad que con xv la acción estará disponible el primer día de negociación en el momento en el que empiece a cotizar y que desde la app de xv como desde el ordenador desde la entrada o desde el acceso web podremos comprar acciones de línea directa sin comisión de compraventa para nominales mensuales inferiores a 100.000 euros y por supuesto sin ningún tipo de comisión ni costo de mantenimiento ni custodia para inversiones cuya cartera de valor que tengamos a disposición de nuestra cuenta sea inferior a 250.000 euros por mi parte nada más a la espera expectante de la salida bolsa este próximo jueves me despido y nos vemos en próximos análisis hasta la próxima